Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial de cómo complicarse la vida un montón, cómo arreglártelas para pensar que es necesario hacer un proyecto técnico y una memoria de proyecto, incluso para hacer un agujero delante de tu casa. Comienzo con un poco de contexto. A mediados de noviembre, una serie de temporales dejaron un montón de agua en el norte de la península ibérica. Lamentablemente, el resto del año 2019 no fue el más lluvioso, así que la tierra junto a la casa no se tomó muy bien, no se tomó con muy buen humor, esto de las lluvias, y decidió recolocarse un poco. La peor parte de este ligero corrimiento de tierra se la llevó a la carretera, el muro del almacén sur y el muro de contención. Pero además de repisar y agrietarse en la carretera, también nos apareció una grieta junto a la casa, justo sobre la antigua alcantarilla. El agua que nace detrás de la casa y la que corre por la ladera se colaba por esta grieta de unos centímetros al principio y que poco a poco se hizo más grande, lo suficiente como para que te quepa un pie sin problemas. Después de despejar y liberar la presión que el muro de contención estaba haciendo sobre la esquina de la casa, es decir, después de hacerlo más urgente, y con la cámara sobre la zanja, tomo fotografías. Después de unas horas de pelearme con la arcilla y de pensar de que va a ser muy difícil distinguir nada porque todo van a ser diferentes campas de arcilla indistinguibles las unas de las otras, empiezo a descubrir la zanja original, con un tono de arcilla más amarillento que la que lo rodea, que es más rojiza. Ver esto en la sección más próxima a la casa lo esperaba, pero la sorpresa llega en la sección sur de la caza, la que es perpendicular a la casa y a la carretera. Hay una zanja rellena de una mezcla de arcilla oscura y piedra y también se puede ver en esta misma sección una capa justo donde termina la tierra vegetal más oscura, con restos de mortero de carne. Mezclada con la tierra vegetal hay bastante gravilla, que supongo que en algún momento habrán echado frente a la casa para no caminar sobre el barro. Lo más interesante y que no me esperaba para nada es esta zanja rellena de piedra que coincide con un pequeño hueco en la alcantarilla y que estoy casi seguro que corta la capa de mortero de cal, lo que quiere decir que o bien es posterior o el agua disolvió la cal completamente y por eso esta zona no se ve. Lo más probable es que esta zanja sirviese para drenar el agua de lluvia. Otra cosa que descubrí en esta sección es que esta zona de delante de la casa originalmente tenía una pendiente mayor de la que yo me imaginaba y la capa de grava tiene apenas 3 o 4 centímetros cerca de la casa y en la parte más alejada es mucho más gruesa. Así que o se niveló con gravilla esta zona o lo más probable es que con el tiempo esta zona se fue allanando. También creo haber resuelto el misterio de por qué se hizo este agujero tan rápido y es que me da la impresión de que la alcantarilla en este lugar está hecha para drenar el agua de la lluvia. Eso explica el pequeño hueco en el murete sur pero en el norte hay otro hueco que no creo que sea para nada casual y que al agritarse justo en esta zona la tierra el agua encontró vía libre por ahí y de paso hizo un agujero. Ahora vamos a arreglar esto. Empezamos por buscar una piedra adecuada para cubrir la alcantarilla. 50 por 60, puede ser también 50, 50 por 50, 60. Bueno, vamos a ver si encontramos una buena piedra para ahí. Esta también podría valer 60. Bueno, múltiples candidatos. Voy por guantes. Ahora que ya estoy seguro de que tengo todos los materiales para terminar la reparación voy a hacer cemento y con las piedras que fueron saliendo de dentro de hacer la cata y que tengo alrededor voy a reparar el murete a ambos lados de la alcantarilla, respetando, dejando los agujeros que había para que siga haciendo la función de drenaje. Así que nada, esto es una cosa que no tiene mucho misterio. Es simplemente poner cuatro piedras ahí con cemento para que soporte bien el peso de la losa que le vamos a poner encima más adelante. ¿Ves aquella piedra? ¿Encontraste un pintadoño es antiguo? Sí. Dromy, yo creo que es antiguo. Normal tiene más. Estaba aquí en esta primera capa, con lo cual es menos viejo que la casa, obviamente. Pero tampoco sabemos cuándo se ha hecho la grava. La grava pudo haberse echado hace la de mucho tiempo. Hola vecino, ¿estás supervisando bien? Estamos supervisando muy bien, sí. Bueno, pues si me ayudas traemos una piedra grande. Tiene una forma de España. Yo no la veo. ¿Dónde está Galicia? Aquí. Sí. ¿Qué pasa que faltaría un tacho? Ahí está Galicia. Sí. Y aquí es Gertaltà. Bueno, esto es... Ah, vale, vale, vale. Esto es Cataluña y esto es Murcia. ¿Lo ves? Bueno. Más o menos. Jolines, mira, Asturias. Hay que echarle un poco de imaginación. Tenemos Galicia. A ver, la península ibérica. ¿Abres la puerta? Sí, claro. Ahora lo hacemos caminar un poco. Mira, 5 céntimos. Bueno. Vamos a dejar la pared. Ahí está. Mucho mejor. Mucho mejor. Y con esto, y cortando leña para alimentar la chimanilla, estuve entretenido estos días entre comilona y comilona. Y ahora les dejo con el mensaje navidello de mi supervisor Rufino Llamada, que les pide amablemente que se suscriban a nuestro canal. Así podrán ser los primeros en saber cómo es esto de tomarse demasiado en serio, cómo tapar un agujero. Pues. Y a los demás. Vale. Y a los demás. Vuelve. Gracias.